Oye, déjate de estar simplemente a armar con el doctor Que no te ayudo en nada Ay, no me ayudes, no me ayudes en nada Si te ayudo, si te ayudo Cuando tuve el vaso de la dura tuve, me pasaste el vaso de agua Mamma mia llega gracias al auspicio de ¿Qué opina? Ya está el doctor, te voy a estar esperando toda la tarde Ay, estoy cansada, como un arcojiano No guardes eso ahí, nomás llévame tú Ay, vamos Doctor Doctor, querido, he llegado Al fin, al fin, espérame, 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 espérame Espacio, espacio, eso, eso Ay, aquí comiando Doctor, querido, hola, ¿qué tal? Doctor, querido, hola Bueno, se lo puedo romper, estoy buscando así Doctor, al fin, ya, voy a poner el yeso Ya no aguanto esta férula Bueno, realmente tenemos que ponerte ahora un yeso No podíamos ponerte un yeso, una bota de yeso de entrada Porque estaba muy hinchado Y ponerte un yeso, un cilindro de yeso con esa hinchazón que tenías puede provocarte un daño, un síndrome compartimental Ahora te vamos a examinar, esperemos que el edema haya bajado después de una semana Y ahora sí vamos a poder colocarte un cilindro de yeso, una bota de yeso para tu recuperación O sea, tiene que haberse deshinchado Por supuesto Es imposible, doctor, si apareció liebre saltando por toda la casa No creo, como lo queremos puesto seguramente abajo Sí, abajo Bueno, es que sí me ha tocado, porque tenía que hacer cosas y me ha tocado estar cogeando Si antes no hacía nada con la pierna completa, doctor Ahora peor, con ese paro Pero igual no puedo hacer nada, doctor No, claro que no No puedes asentar la pierna Si te puedes movilizar con muletas, pero no puedes asentar Por más que tengas la bota de yeso, no puedes asentar Recuerda que tienes una fractura Dios mío Y cámbiale de pierna, doctor Si yo me caí, doctor, antes de venir me caí, imagínese Se fue de boca, doctor Sí, doctor Bueno, hay que ver si la culpa es mía La culpa es mía Tenemos que llevarla con unas muletas Sí, unas muletas necesito ¿Puedes ir a poner las que usar? ¿Y esas cosas rodantes, doctor? No, 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 prefieres las muletas porque tienes el peso Es que la bisabuela, la que ya se murió, ella usaba esos rodantes Sí Pero eso del año 40, ya no tiene ni ruedas y quiere andar con ella Sí, tiene, doctor, usted la conoce, no le vale bueno, usted la conoció Entonces, doctor, ahorita procedemos a ver cómo estoy Exacto ¿Y si no se deshinchado? No, sí se deshinchado, seguramente Por lo menos un 50% ya podemos colocarte una bota de yeso Sí, estoy seguro que sí ¿Y cuánto tiempo es la bota de yeso? Por tres semanas ¿Tres semanas más? Sí, sí Gracias, adiós ¿Por qué gracias a él? Así no me molesta Ay, no le haga caso, bueno, fuera, tienes que ayudar, tienes que hacer todo igual ¿No te he ayudado por la agradecida? Sí, me has ayudado, pero poco, no sé, no sé por ciento, a ver Oye, déjate de estar haciendo que me voy a quedar mal con el doctor Que no te ayudo en nada Ay, no me ayudas en nada Sí te ayudo, sí te ayudo No me ayudas en nada, el mentiroso, cuando tu vienes el vaso de la otra vez, ¿me pasaste el vaso de agua? ¿Me pasaste en la cena? Sí, te lo pasé ¡Gilistia! Cuando te digo lavar en las manos a María Romina, dices, ponle baños húmedos, lavar en baños húmedos ¿No dices eso? Ojalá que te corten la pata Ojalá que fíjate que escojo un día Ya estuve cojo Bueno, dejando más ¿Y tú me ayudaste cuando estuve cojo? ¿Tú me ayudaste cuando estuve cojo? Hasta te ahí bañaba No, no Ya silencio que ya viene el doctor Bueno, no vas a carmar ante el doctor De lo que te dije Qué bestia, como un tema de la naturaleza lesiona a las personas, ¿no? Sí, pero es que sí son bastante fracturados, ¿verdad? Sí, claro que sí La desesperación de salir, la desesperación de correr muchas veces causa este tipo Es muy común este tipo de lesiones La torsión del tobillo, las caídas también pueden provocar fractura a nivel de las muñecas ¿Verdad? Que con ese movimiento que pasó cualquiera Parece que la férula Pero a mi suegra no le pasó nada Está como que sin nada Esa ni un infarto de ella Bueno, parece que la férula sí cumplió su objetivo Podemos observar el piecito que está levantando la piernita Ha bajado full Mira, a ver Ahí se ve Ah, sí, sí, por lo que vi Ahí ves, se viene peor, ¿no? Parecía un... Pero estoy toda morada Guau Yo les voy a decir que te pegué Mira, está casi normal ¿Ves? Pero ahora sí vamos a colocar la bota, como te dije, para poder... Que te jures No, 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 nada de limpieza No quiero que haga absolutamente nada, ¿ok? Bueno, vamos a proceder Y la bota está donde es, Doc? Es hasta acá Nono de limpieza No, yo no, 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 nada de limpieza No, 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 nada de limpieza Y eso que solo lo llama al doctor cuando le pasa algo, nada más, de ahí no se acuerda del doctor, yo a veces lo llamo doctor, no nos ha pasado nada, pero quiero saber desde su vida como está, rovina solo cuando le cuente. Vamos a poner, esta de aquí es una media que se llama estoquinete, esto es para proteger la piel y que no le esté picando, que es una de las complicaciones más comunes cuando se pone una bote de hieso. Ok, necesito que te sientes con la piel hacia acá. Con esto del hieso, usted sabe que los esposos a veces tienen cuchis cuchis. ¿Hay alguna prohibición? ¿Hay alguna prohibición en ese aspecto? No, la que se ve en el pie. Sí, pero en el momento me puede dar un yesazo, me parte la cabeza. Tienes que tener precaución. Hombre, cuando ocurrió no puede ser. Vamos a poner el color del bombillo. Tenías que esperar. Ah claro, esperan que se desinflame. Se desinflame para poder 90 grados, no te olvides. Buen traumatólogo mi doctor, buenísimo. Espero que nunca le falte a mi vida, doctor. Mira, recién me doy cuenta las medidas que me he puesto por salir al apurro. Y pensar que en pandemia fue todo, ¿no? El 9 de octubre y Malecón. El 9 de octubre, que no había nadie, doctor. El 9 de octubre. ¿Qué pasó con esas medidas? Por salir al apurro me puse lo primero que vi. Pero si me doy cuenta, ojalá que estén igual. Sí. Sí. Sí, están igual. Oiga, ¿y qué puedo tomar? ¿Qué vitamina? ¿Qué puedo tomar para los huesos? Porque Dios mío, santo. Nota esas cosas que te da tu mamá. Un poco de agua y no sé qué. Ah, las aguas. Pero no, no es agua. Tiene que ser eso. Por gusto de preguntas, igual no vas a tomar nada. Sí. Nunca tomas nada. Yo no tomo esos productos naturales que la mamá. Que el sal de dragón, que me hago de monos. Oiga, que... Caca de iguana. Porque siento que sí se van a bajar las defensas. ¿Qué podré tomar? Bueno, digamos, realmente tú eres joven. Yo considero que tú debes... Tu alimentación debe ser variada. Ahí podemos obtener todo lo que tú necesitas en cuanto a vitaminas. Pero hay ciertos productos que a cierta edad ya debemos comenzar a tomar. Como el tema del colágeno. Ajá. Y para el tema de las defensas, yo te puedo sugerir... Hay muchos productos como, por ejemplo, vago vitalinmune, forcín, etc. Pero un tratamiento médico eficaz para tener el sistema inmunológico alto es la cámara hiperbárica. Ah, la cámara hiperbárica. Inclusive te ayuda a recuperarte más rápido de tu lesión. Claro que sí. Actúa directamente en la lesión y te recuperas más rápido. Me voy a meter ahí. ¿Cuántos días, doctor? Como que te haga, para tu tipo de lesión que tienes, con 6-7 es suficiente. Eso usaron bastante para la pandemia. Wilson, por favor acompáñame para que no me deje autofobia ahí. No, no, no. Para que eso no me deje porque él quiere ponerse botox, doctor. Y digo que eso lo puede rejuvenecer, ¿sí o no? Yo llego a contar al doctor. ¿Y tú te querías levantar y no ya te adicieras? Sí, doctor. Yo también te quiero operar, pero más adelante. Más adelante, ya cuando tengo otro hijo. Si no, sí. Porque uno las tiene peor que abuelitas. Pero es porque le doy de lactancia. Pero yo no lo hago contando. Pero el doctor es de confianza. ¿Cuál es el problema? Eso no nos vendece, ¿verdad? La pide el doctor. Ya. Parece la hiperbárica. Sí, claro. La oxigenación hiperbárica, ¿en qué es lo que actúa? Remueve las células muertas y se hace que se sintetice mejor el colágeno. Y hace ver la apariencia de más joven. Es una realidad. Mira que hay estrellas internacionales como Madonna, Michael Jackson, que tenían sus propias cámaras hiperbáricas. Michael Jackson tenía. Sí, realmente es el secreto de la juventud. Voy a ir, doctor. Voy a ir para no recuperar. Si no, Dios mío, voy a quedar cómodo. No, cuidado. Ya está duro. Ahí está duro. Ya está duro. ¿Así ya? Rapidísimo. Claro, claro que sí. Hacele la pena cómo le vas a hacer. Doc querido, gracias. Lo amo, el mejor doctor de mi vida. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Nos vemos. Chao. Cuídense mucho. No, después de tres semanas. Adiós. 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 Chao, Doc. Los vamos. Cuídense. Tomáse, vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, espérate, me estás pegando. Pero, espérate. Me estás pegando en el Gerson. Te sales como loca. Espérate. Ponte ahí. Siéntate aquí en la silla. Sabes que hay que saco. Préstame la sillita, amiga. Venida. Esta me parece canguro. A ver, sienta. Ya sienta. Ay, pobrecita. Ven, se va a inflamar. Está brindando. Ay, ya está. Espérate. Espérate. Dios mío. Y también el pulso. Ya, a ver, ya. Ay, Dios mío. A ver. Déjame para yo. Ya. Ahí usted le lleva algo. Espérate. Ya no tiene que estar padeciendo. Es que se le rejuan a nosotros. Ay, me está listo. Ay, me está listo de pollo. No, me está listo de nada. No, me está listo. Chao, amiga. Gracias. Gracias. Espacio, espacio, espacio. Ay, no más, no más, no más. Ay, está listo. ¿Ya escuchaste lo que di cuando probé? ¿Qué dijo? Porque si podemos hacer cachil-cachil. Ay, no. Eso no escuché. Doctor, ¿cómo me pegas con la silla? Espérate. Todo lo que sí me va a pesar un poco el hielo. No, estás loco. ¿Cómo ven ustedes aquí? Miren. Miren. Mamamía llegó gracias al auspicio de... Y allá está la que no se toma la sopa. Una inyección, doctor. Póngale... Porque no quiere comer, no quiere tomar la sopa. Le va a hacer el chiquichiqui. Apúrate el chiquichiqui. Y eso lo metí con chicaleta. Miren chicaleta. Miren chicaleta. Miren la pañala. La pañala era lo que paren. Miren.